¡Ahí viene la feria! ¡Ahí viene la feria! ¡Ahí vienen las brigadas! Para los abuelos, para los niños y para toda la familia. Todos serán atendidos, incluso el perro y el gato. ¡El cambio crece, Doña Magola! ¡Que no le digan que no le avisaron! ¡Oye el pueblo que viene la feria! ¡Lo que no se veía en el Magdalena! ¡La Feria de la Equidad! Buscamos ciudadanos para garantizar y restituir sus derechos. Buscamos personas que quieran cambiar su vida con empleo y emprendimiento. Buscamos familias para mejorar su hábitat. El cambio crece. Ferias de la Equidad. ¡Ferias de la Equidad!